Hola amigos míos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Rubén de Sácale Músculo a tu Vida y Pintores Madrid y hoy les traigo un vídeo explicándoles cómo se debe pintar un techo de una habitación. También sirve para cualquier otro techo, no sólo para el de la habitación. Este es el techo que vamos a pintar. Primero lo protegemos, el suelo, los foquitos, como vieron las luces que estaban con alrededor tenían cinta. Y protegemos de esta manera todo el suelo, el rodapié. Yo en este caso le pongo mantas. Vamos a usar este rodillo y vamos a usar esta brocha, o un pincel grande. Estas son las herramientas que vamos a utilizar. Vamos a usar el rodillo, la brocha o pincel, la pintura, por supuesto, ya preparada. Luego les dejo un vídeo ahí arriba de cómo se debe preparar la pintura, cuánto agua le deben de echar para que quede óptima para pintar. También vamos a usar un palo, un alargador de rodillo. Este palo pues nos va a valer bastante para no tener que subirnos a la escalera. Y desde abajo pues pintar el techo con el rodillo. Y también con la brocha. Bueno, vamos a coger la brocha, la vamos a mojar con pintura, la vamos a meter dentro del palo. Y así no nos tenemos que subir a la escalera, lo pintamos desde abajo. En este caso el techo tiene moldura. Pues vamos a pintar lo que es la moldura y unos 10 centímetros nos salimos del borde del techo. O sea, del borde de la moldura. Y de esta manera vamos a darle a toda la moldura y a todo alrededor del techo. Así como lo estoy haciendo yo. Le metemos bien por las esquinas, por todas partes, que quede bien cubierto todo. En este caso, como el techo va blanco, pues no se nota mucho cuando estamos pintando, pero sí que está sucio. Le damos así, sacamos primero lo del techo o la moldura. Lo importante es que quede todo bien cubierto con pintura. A los foquitos le damos de esta manera alrededor. Así. Así no nos tenemos que acercar con el rodillo. Así vale. Bueno, ahora vamos a darle a la otra parte. Voy a cambiar la cámara. Y le damos a la otra parte del techo. Y así, igual que el otro lado, le damos a la moldura y al foquito que nos falta. Con este palo es una maravilla porque no tenemos que subirnos a la escalera. Eso es. Le peinamos bien. Pueden revisar el techo. Si tiene algún agujerito, lo emplastecen antes de pintarlo y lo lijan. De aquí, de esta toma, se ve un poco mejor como lo estoy pintando yo y cuánto es el ancho que tengo que sacar desde la moldura hasta el techo. Más o menos el ancho que luego cuando pintemos con el rodillo grande pues no toque la moldura. Con unos 10 centímetros vale. Siempre he cargado la brocha. Bueno, yo cargo cada... Porque no puedes pintar ya sin pintura. Si la pintura ya se ha quitado, ya no pintas. Tienes que mojarlo de nuevo. Bueno, ahora cogemos un rodillo, lo metemos en el palo, lo mojamos de esta manera, sacudimos unas dos veces y les voy a hacer una toma de cerca para que vean cómo más o menos tienen que hacerle. Así. Esto es como un... un plano en primera persona. Es un poco... la idea que tenemos de... cómo le tenemos que dar. Yo le doy de lado a lado. Como el techo no es tan ancho, se puede hacer de lado a lado. Esquivamos los foquitos para no mancharnos. Y ahora sí, con esta toma desde más lejos, pueden ver cómo lo hago yo de lado a lado. de esta manera. Y de esta manera nos tardaremos en pintar un techo en 20 minutos lo tenemos pintado. Una vez que esté todo protegido, en 20 minutos ya estaría pintado el techo. la puerta, como pueden ver, la hemos forrado con plástico. Ante todo, pues, cubrir bien todo. Ahora les voy a explicar cómo deben ponerse debajo del rodillo. La forma correcta es esta. Se ponen en la mitad y el rodillo tiene que ir para los dos lados. así van a abarcar mucho más espacio. Se ponen en la mitad, viene en la mitad y el rodillo justo arriba de tu cabeza así empezamos. No tengan miedo de que les van a caer gotas, no. Tranquilos. Y así es la manera incorrecta. Así no se debe hacer. Porque primero que todo te van a quedar marcas en el techo. Segundo que todo te vas a cansar más y no vas a evitar que te caigan gotas. Bueno, ahora vamos a pintar el otro extremo del techo. Siempre empezamos desde la esquina. Nos acercamos lo más posible sin tocar la moldura ni tocar lo que es las luces. Las esquivamos así para evitar que manchemos pues el halógeno o la bombilla. Muy bien. ves como me hago yo en la mitad y a mí no me cae ninguna gota. El secreto está en que al principio cuando el rodillo esté cargado lo ponen sobre la superficie del techo sin apretarlo mucho. entonces empiezan a hacerlo entonces empiezan a hacerlo rodar pero no lo apreten mucho. Ya conforme se vaya descargando se puede ir apretando más para el momento de peinar ahí sí lo pueden apretar más porque ya está descargado ya no se va a gotear. aquí lo pueden ver mejor yo no lo estoy apretando lo paso de lado a lado hasta que se descarga y una vez que se descarga empiezo a peinar ya con un poquito más de fuerza si quieren más velocidad muy importante que vigilen las gotas en la pared si cae alguna gota pues la limpian con la mano o un trapo antes de que se seque yo aquí pues le paso el rodillo porque estas paredes también van blancas entonces no puedo pasarle el rodillo y la pintura pero en el caso de que vayan de otro color o vayan blancas es importante mirar que las gotas no se vayan a secar en la pared y bueno amigos míos este techo ya está terminado estoy dándole los últimos toques ahí de peinada y ya está mira que corto que rápido ha sido y si les gustó suscríbanse a mi canal y si tienen alguna duda déjenme en el comentario ahí yo les contesto con mucho gusto hasta la próxima chao chao